¡Somos el Ciento Treinta y Dos! 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 ¡Un aplauso para todos! Creo en los jóvenes por su decisión, por su inigualable llamarada de su inteligencia. Creo en los jóvenes, a pesar de tanta adversidad, a pesar de tantos candados y mentiras que se afuren entre ellos. ¡La Risa Televisa! ¡La Risa Televisa! No es para que decirle a la gente por quién votar, sino que se informe antes de hacerlo, que revise las propuestas de los candidatos, que revise también las trayectorias, los proyectos políticos, los proyectos de nación. ¡Atenco, no se olvida! ¡Atenco, no se olvida! ¡Bravo, bravo, bravo a todos!